Es un honor contar en esta sesión con la presencia de las autoridades de la Asociación Cultural San Martiniana de la Ciudad de Córdoba. Le damos la más cálida bienvenida a su presidente, el señor Pedro Gustavo Bustos Peralta, a los integrantes de la Comisión Directiva, a todos los integrantes de esta honorable asociación. La Asociación San Martiniana de la Ciudad de Córdoba, como todas las asociaciones que existen en el interior provincial, tienen como objetivo difundir la vida y obra del general don José de San Martín. Manteniendo vivo en el imaginario colectivo las virtudes del hombre, del militar, de la persona que desde los albores de nuestra argentinidad supo ver la importancia de la unión de los países americanos para lograr la verdadera libertad de los pueblos. En esta oportunidad, precisamente, la Asociación Cultural San Martiniana de Córdoba ha solicitado a las autoridades provinciales que se profundice en las instituciones educativas el estudio de la vida de nuestro libertador en virtud de cumplirse 200 años de su regreso a la patria y de la creación del regimiento de granaderos a caballo. Comprender la historia y el legado del general José de San Martín nos obliga a indagar sobre el contexto en el que se ha desarrollado su accionar, principalmente su aporte a la Revolución Americana, aquella que nos permitió romper con la dependencia española. Nacido en Chapeyú en 1778, viaja a los cinco años junto a su familia a España. Ingresa al regimiento de Murcia para seguir la carrera militar. Al poco tiempo de su ingreso es destinado a Orán en el norte de África, defendiendo la plaza hasta que queda convertida en ruinas. De regreso a la península, luchará contra franceses, portugueses e ingleses, y será prisionero de guerra. Se desempeñará como infantería de marina, destacándose definitivamente en el arma de caballería. Su hora de gloria en España es la batalla de Bailén, en la que es condecorado y ascendido a teniente coronel. Esa fue la primera derrota de Napoleón en una gran batalla, y el principio del fin de su expansión imperial. Convencido de la necesidad de un nuevo orden, más justo, de hombres libres e iguales, considera que es precisamente en América su lugar de nacimiento y de la primera infancia donde se encuentran dadas las condiciones para intentarlo. a los 34 años de edad, San Martín regresa a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812, luego de pedir la baja en el ejército de España, y ese mismo año ofrece sus servicios al triunvirato. Un triunvirato que había heredado precarios recursos económicos y de guerra, y que a su vez contaba con una milicia cuya experiencia se limitaba al rechazo de las invasiones inglesas. En este marco, José de San Martín es el hombre, el militar mejor formado y experimentado para luchar por la independencia de América. El triunvirato lo nombra comandante del escuadrón de granaderos a caballo, regimiento que deberá organizar asignándosele la plaza de retiro como asiento militar, regimiento del cual hoy conmemoramos también sus 200 años de vida. El general José de San Martín fue el pilar clave para la profundización de la independencia que propulsaban los ideales de 1810. San Martín en persona enseñaba a sus hombres el manejo del sable, les enseñaba a montar, a obedecer órdenes de mando, les enseñaba precisión, disciplina y uniformidad al conjunto. Los ejercicios de práctica comenzaban al amanecer hasta el crepúsculo, todo encaminado a conformar una tropa de élite capaz de batirse con el herrido ejército español. El propio San Martín redacta el código de honor del regimiento, sancionando severamente la cobardía en la guerra, no defender el honor del cuerpo, la falta de integridad, poner manos en cualquier mujer, no socorrer en acción de guerra a un compañero, concurrir a las casas de juego y hacer uso indebido de la bebida. El directorio asciende a San Martín a coronel en diciembre de 1812. En 1813 logra el triunfo en el combate de San Lorenzo, evitando el avance de las tropas españolas. Más tarde toma la jefatura del ejército del norte en reemplazo de Belgrano. donde los escuadrones de granaderos acuden como refuerzos. Posteriormente es nombrado gobernador de Cuyo, en donde forma y organiza el ejército de los Andes para cruzar la cordillera, liderando la liberación de Chile tras las batallas de Chacabuco y Maipú. Y desde allí se propuso atacar el centro del poder español radicado en la ciudad de Lima, declarando en 1821 la independencia de Perú. Si bien el logro militar del general José de San Martín se vio expresado en sus conquistas, es importante resaltar cuál es el legado político y cultural que nos dejó luego de 200 años de su llegada a nuestra tierra. por ello destacaré señor presidente el aporte del sociólogo argentino Aris Ricalde. El autor sostiene que San Martín tenía como máxima militar no intervenir en la guerra civiles, ya que el ejército debía conformarse con fuerzas anticoloniales y libertarias. En su manifiesto de Valparaíso en 1820 expresaba el general San Martín jamás derramará sangre de sus compatriotas y solo desenvainará su espada contra los enemigos de la independencia de Sudamérica. en este aspecto resalta su gran apego a la unión no solo nacional sino sobre todo americana infundiendo un fuerte sentido de pertenencia continental expresada en la búsqueda de la liberación de los países latinoamericanos. Esta liberación debía ir acompañada de la emancipación popular por lo que San Martín promovió acciones para implementar la libertad de vientres abolir las diversas formas de esclavitud y servidumbre y eliminar los títulos de nobleza. Uno de sus legados más importantes es el que estableció los pilares de lo que debían ser las funciones del Estado para la liberación nacional sostenida desde su rol interventor y educador. Por ello organizó al pueblo en brazo armado desarrollando una incipiente industrialización en torno a la guerra. Comenzaron a proliferar las industrias militares, textiles, de herraduras, de monturas, entre otras. Por otro lado, promovió la educación y la cultura a través de la creación de escuelas, bibliotecas y la instauración de la enseñanza en matemática y teoría militar a los oficiales del ejército de los Andes. En definitiva, su obra y su lucha se sustentan en la liberación de los pueblos, el desarrollo de sus culturas y de sus fuerzas políticas, evitando así el colonialismo y el imperialismo de Europa. Señor presidente, revalorizamos hoy más que nunca los ideales del general don José de San Martín, de este visionario que supo hace 200 años expresar como nadie el objetivo por el que hoy continuamos trabajando, la unión de los países de América Latina para lograr el desarrollo integral de los pueblos. Para finalizar, deseo compartir las bellísimas palabras que el gran poeta cubano José Martí escribiera sobre el libertador. hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha de haber cierta cantidad de luz. cuando hay muchos hombres sin decoro hay siempre otros que tienen en el sí el decoro de muchos hombres. Estos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su voluntad que es robarle su decoro. En esos momentos van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Estos hombres son sagrados. Se les deben perdonar sus errores por el bien que hicieron porque el bien que hicieron fue mucho más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz que calienta. el sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de su luz. Por la grandeza de su vida, por su obra emancipadora, por su entrega, consideramos sustantivo realizar un homenaje desde la educación de nuestros hijos y nietos. Por ello, es que solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia que con especial énfasis durante el presente año lectivo propicie la profundización de la enseñanza de la vida y obra del libertador general don José de San Martín en virtud de cumplirse 200 años de su regreso a la patria y 162 años de su deceso. Asimismo, solicitamos a nuestros pares la aprobación de estos proyectos dando cumplimiento al anhelo expresado por la Asociación Cultural San Martíniana de la Ciudad de Córdoba. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora legisladora. Tiene la palabra la legisladora Alejandra Máttar. Gracias, presidente. en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical vamos a adherir a este homenaje al libertador general don José de San Martín. Indudablemente San Martín junto a Belgrano encabezan la lista de los pro-hombres de la historia argentina. San Martín es uno de esos líderes imprescindibles de la historia la que no podemos entender sin conocerlo y sin ánimo de formular un análisis revisionista. Es muy importante rescatar a San Martín de la frialdad del bronce y de la estatua para resaltar de San Martín de ese hombre de carne y hueso sus valores humanos sus convicciones políticas que fueron profundamente libertarias. San Martín fue un hombre con las características del tiempo histórico que le tocó vivir que resultó un grande por haber soñado y por haber luchado para haber cumplido sus sueños. Sueños que buscaban la paz la libertad la fraternidad y la prosperidad de un pueblo que quería ser nación. Fue uno de los artífices de nuestra independencia promotor del Congreso de Tucumán y su actitud libertaria no se agotó en la tierra que lo había visto nacer sino que trascendió las fronteras transformándose o traduciéndose en una auténtica vocación americanista que los llevó a liberar a Chile y luego a Perú. Don José de San Martín vivió luchó por la independencia por nuestra patria por nuestro suelo renunció a todo tipo de honores y de riquezas en fin mucho puede decirse mucho más puede escribirse pero voy a concluir con una de sus frases que más me impactan seamos libres lo demás no importa muchas gracias presidente. Gracias señora legisladora. antes de darle la palabra al legislador Aurelio García Olorrio quiero agradecer en este recinto la presencia de la Asociación Cultural San Martíniana de Córdoba en la presencia de su presidente licenciado Pedro Gustavo Bustos Peralta del doctor Juan Carlos Loña secretario del doctor Mario Menegui secretario y demás miembros que integran esta comitiva que nos visitan y que conmemoran con nosotros este aniversario del fallecimiento del general San Martín padre de la patria tiene la palabra el legislador García del oro gracias señor presidente para adherir obviamente a este homenaje que está vinculado a lo que sucediera el 17 de agosto de 1850 tal como salió relatado en un diario francés este día a las 3 horas de pasado el mediodía ha muerto en nuestra ciudad en la calle Gran Rue número 105 donde habitaba desde hace 10 y 6 meses y a la edad de 72 años 5 meses y 23 días uno de los héroes de la independencia americana el general don José de San Martín José de San Martín seguía diciendo la noticia necrológica en el diario francés cuyo nombre ya pertenece a la historia nació el 25 de febrero del 78 en Yapeyú pequeña población junto a la confluencia del Ibicuy con el río Uruguay en la magnífica provincia de Misiones dependiente hoy de la Confederación Argentina y que limita con el Paraguay paralelamente a eso el señor Gerard que era su vecino y el propietario que le alquilaba la casa la última casa al general San Martín nos lo describe así el señor San Martín era un bello anciano de una alta estatura que ni la edad ni la fatiga ni los dolores físicos habían podido curvar sus rasgos eran expresivos y simpáticos su mirada penetrante y viva sus modales llenos de afabilidad cuánta falta nos hace eso el señor presidente hoy día sus modales llenos de afabilidad su instrucción una de las más extendidas sabía y hablaba con igual facilidad el francés el inglés y el italiano y había leído todo lo que se puede leer su conversación nosotros que nos enojamos tanto señor presidente su conversación fácilmente jovial era una de las más atractivas que se podían escuchar su benevolencia no tenía límites tenía por el obrero una verdadera simpatía pero lo quería laborioso y sobrio y jamás hombre alguno hizo menos concesiones que él a esa popularidad despreciable que se vuelve aduladora de los vicios de los pueblos no me voy a detener en cosas que ya se han dicho solamente en dos San Martín está vigente entre nosotros y está vigente entre nosotros por algunos de sus rasgos fundamentales la austeridad en el manejo de la cosa pública la austeridad en el manejo de la cosa pública el renunciamiento hoy en un país donde rara vez alguien renuncia a algo San Martín renunció al liderazgo americano tenía a sus pies el liderazgo americano y lo entregó a Bolívar porque miraba por encima miraba por encima del momento miraba el destino del continente y el renunciamiento patrio San Martín pudo ser propietario de la República Argentina pudo ser el caudillo de los caudillos pudo ejercer la suma del poder público y San Martín renunció a eso para no prestarse de modo alguno a lo que laceraba nuestra patria un renunciamiento que lo llevó a terminar sus días con mucha alegría pero muy pobre con mucha alegría pero muy pobre en compañía de su hija y su yerno a la protección del Marqués de las Marismas Alejandro María Aguado quien fue un amigo incondicional del general porque ni el Perú ni Chile ni la Argentina le pagaban las pensiones a la cual se había hecho acreedor vivió merced a la generosidad del Marqués de las Marismas Alejandro María Aguado y muerto el Marqués de Aguado y presionado por toda su familia su yerno su hija a volver al suelo patrio suelo patrio que él amaba y añoraba se quedó a cumplir la manda que había obtenido con el Marqués de Aguado cumplió sus palabras hasta el final los últimos días del general San Martín demuestra como ha pagado nuestra patria a su libertador y es un ejemplo un ejemplo que lo necesitamos hoy día más vivo que nunca necesitamos de San Martín hoy más que nunca nada más señor presidente gracias señor legislador por una cuestión formal debo poner en consideración el proyecto número 9.759 y 9.599 barra L barra 12 los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo aprobado voy a invitar a la legisladora Carmen Perugini a las autoridades de cámara y a los presidentes de bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a quienes hoy nos visitan de la legisladora de la legisladora de la legisladora de la legisladora debat dos logísticos y Gracias. Gracias. Señor Presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba, señoras legisladoras y señores legisladores, constituye para nosotros la Asociación Cultural San Martiniana de Córdoba un alto honor al encontrarnos presentes en este recinto. Así mismo, de todo corazón queremos agradecer el patriótico gesto que ha tenido esta honorable Cámara de brindarnos con esta preciosa plaqueta que será justamente depositada en el sitio de honor que le corresponde en el monumento al General San Martín en la próxima efeméride sanmartiniana. No quiero dejar pasar por alto, ya que me encuentro en este recinto, el pensamiento que tuvo San Martín en lo que respecta al principio de la división de los poderes. Cuando se fue en el Perú en septiembre del año 1892, ya se encontraba el Congreso Nacional del Perú firmemente constituido y fue allí donde el Libertador General San Martín depositó su renuncia. Solo me queda, al ratificar nuestro agradecimiento, augurar a todos los señores legisladores y legisladoras el mayor de los éxitos en el futuro en las leyes que sancionen en bien del bienestar general. Nada más y muchísimas gracias.